Pues bueno, hemos presentado Mararía, el cómic, aquí en el ámbito cultural del corte inglés y la verdad es que es muy contento, creo que ha sido bonito hacerlo aquí. Ha venido gente, bastante, y muchos amigos, y ha sido muy agradable. Con Paco y con María José hemos pasado un buen rato hablando de Mararía, de Arrozarena, del cómic en general. Muy contento, vamos.